Yo creo que es más de oro, y de hecho en consola se sube algo más fácil Así que posiblemente sea platino, esmeralda, esmeralda más arriba Voy a poner a esmeralda gente, porque creo que puede ser más, eh, la verdad En consola es más sencillo el tema de rangos, más fácil subir Muy bien, se me la dice Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, vamos a adivinar rangos, ya que para eso es Rangle Una página que descubrimos hace bastante tiempo, hace cosas de un año, año y medio Y literalmente va de ver vídeos, clips de la gente Y adivinar, aunque muchas veces te estafan, ya te lo digo yo desde aquí Te estafan, adivinar en qué rango está esa persona Así que, amigos, vamos a ver este clip de aquí Vale, es una finca, vale, piquea más o menos bien Hace fastpick por si hay alguien Vale, de momento no dejando nada destacable, la verdad Se mete a coger ángulos, se pone a recargar, pese a que tenía, cuánto, todas las balas del mundo Vale, por la posición donde estaba ese tío, ya me quiere decir esto, que esto es Rangle Pochete Porque como apunta el tío, esto que es, es PC Pues no creo que sea más de Platino, Platino Esmeralda, la verdad, entre tú y yo Está picando un sitio donde está el compañero ¿Qué puede ocurrir? Vale, al menos el clip es bastante largo, así podemos verlo Vale, uno de sus dos me parece bien ¿Puedo estar ahí? Sí, 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 si no has abierto Vale, se pone a recargar delante de la puerta como tal Lo he dicho, no creo que sea Rangle Alto, eh ¿Hasta habéis logrado todo esto, gente? Que por desgracia con las Rack 2.0, esta persona, pese a que posiblemente en su vida ha pasado de Platino Aquí pueda ser incluso hasta Esmeralda Diamante, la verdad Vamos a verlo ahora si queréis Mira está el tío, en fin Madre mía, totalmente Nada, esto es Platino me voy a poner, eh, la verdad, Platino Nada, no tiene sentido ni bueno Nada, esto Platino Platino y no me cuentes mi longa Y es, lo he dicho, ves, dice Tu voto es Platino, el tío es Esmeralda Cojones, vale, o sea, este tío de Platino lo subió en la vida Pero por desgracia Rack 2.0 benefician a, pues a, esto, esto, de aquí, la verdad Bueno, vale, venga Siguiente, vamos allá Vale, a ver Hostia, ¿qué es esto, tío? Madre mía, ¿qué es esto? Vale, se va a quedar uno para dos Una osa por la cara No da un barco Pues más de lo mismo, ¿esto qué es? Vale, es PC igualmente Pues más de lo mismo, no creo que sea más de Platino Aunque, tema Rack 2.0 Pues si lo metes Esmeralda Es así de absurdo todo esto hoy en día La Valkyria no La Valkyria no, el guarda está haciendo Fast Pick todo el rato Está haciendo Prefer todo el rato Nada, no creo que sea lo de hecho Voy a poner el Platino Será Esmeralda Ah, ahora, ves Pues es que no En fin, me he quedado sin palabras Es así, malo, o sea, es que no creo que sea más de Platino En fin, siguiente Aunque ya estáis viendo cómo funciona todo esto, ¿verdad? Vale, esto es consola, esto es Play Ya estáis viendo cómo funciona, gente He intentado adivinar de rangos Aunque no, muchas veces te estafen ¿Y te estafen en qué sentido? Bueno, la verdad es que no podemos ver demasiado ¿En qué sentido estafar? Literalmente, me ha pasado en este juego como tal De poner a una persona que es Diamante Champion Porque se ve cómo juega Y luego el tío ponerse que es oro Y es mentira Buscar su nombre y es Diamante Champion Pero bueno, la vida Vale, la verdad es que no son muy listos los otros No es que sean muy listos los otros, la verdad ¿Esto qué es? Oro Oro, puede ser esto Es que literalmente la gente juega Como un rango Y luego es dos rangos por encima Y digo, no tiene sentido Vale, él no se mueve mal del todo Vale, o sea, bueno, aparte de ir con Malpín y tal No se mueve mal del todo Vale, yo creo que es más de oro Y de hecho en consola se sube algo más fácil Así que posiblemente sea Platino, Esmeralda, Esmeralda más arriba Voy a poner a Esmeralda, gente Porque creo que puede ser más, eh La verdad En consola es más sencillo el tema del rango Es más fácil subir Eso sí, nos va fatal de pin, eh La verdad No sé si es él o los otros No, se supone que va a 30 de pin Bastante curioso, cuanto menos Pero... Rarete Por cierto, si queréis que traiga más Alguinando el rango Como le haya puesto a esta serie como tal Por favor Acaban de pegar un comentazo abajo Sí, acaban de hacer acá abajo Like arriba, por supuesto Vale Muy bien Oye, Fulti Eh... Pues lo he dicho, gente Que voy a ponerle Esmeralda La verdad, voy a ponerle Esmeralda ¿Ves? Esmeralda Eh, jugaba el tío bastante... Bastante... Bien Vale, vamos a decirlo así Bastante bien, la verdad Vale, que hemos ganado mil puntitos Adelante, siguiente Next Un poquito más, madre mía Un poco más Y me voy a dejar el clip ahí Sin nada De hecho, gente Apoyase el vídeo, ¿vale? Necesito que apoyéis a muerte Todos los vídeos Porque últimamente van como el puto ojete Pero bueno La vida es dura, ¿no? Esto es consola Esto es Xbox Todo por no apuntar Aunque voy a apuntar Y no voy a dar un barco Vale, ¿qué será esto? Al menos espero que los clips O este clip sea largo Cuanto más corto Pues obviamente menos pistas tenemos Vale, bastante bien La verdad Muy bien ese flick Muy bien Ya solamente por esa defensa Que se ha hecho La cara está por la espalda Madre mía Iba a decir Digo, ya solamente Por esa defensa Que se ha hecho Es un rango alto Pero también Y luego veo Como la Frost Le falla todo De espaldas Y el tío viene agachado Como un maldito pato Y lo mata el compañero Vale, pues ¿Qué será esto? Es que igual, ¿eh? Pondría este platino Esmeralda Pero vamos, voy a poner Platino Esmeralda Voy a poner Esmeralda Por la defensa Aunque yo creo que es platino Pero claro Luego me pongo a ver Esa Frost Que hace directamente Todo a un tío Que estaba de espalda No sé A ver Oro Bueno, vale Asumible Asumible Me gusta, sí Vale Lo compro Sí Lo he dicho Si estoy mintiendo Tiran un poco más hacia arriba Por lo que ya he dicho El tema de Rack 2.0 La verdad Vale Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Con este Sledge A ver Se puede ver mucho Por el tema de defensas y tal El tema de cosas Vale Buen sitio para ponerse A ver las escaleras Acabo de comer una isla Que había abajo Qué sentido tiene eso ¿Dónde estaba esa isla? Pues está en la puerta Justamente ¿Esto qué es? Hemos dicho Vale, esto es PC Mira bien Cómo pasa por ahí Vale Esto tiene pinta De ser bastante pato Es decir Al menos esta Rack Que sea bastante patillo Los dos de abajo ¿Por qué me abría trampilla? Nadie Vale Aquí tiene que haber una persona Que está detrás de la mesa Nada Pues está ahí escondido Guau Esto tiene una pinta De De Nada No se entera nada Tú mi pana Al menos te digo Detrás de un destrozo Desde abajo O sea Desde arriba Perdón ¡Ya! ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos es esto? Me pone el oro La verdad Demasiado me parece ¿Ves? Es que Vamos Demasiado Y mucho me parecía De hecho Esto es para ver literalmente El nombre de esa persona Y buscarlo Que la gran mayoría de veces No coincide en absoluto ¿Vale? Literalmente se lo inventan Me estafan Y gente Si os gusta esta dinámica Como tal Ese tipo de vídeos A lo mejor una vez cada X tiempo Pues oye Por un peor efecto ¿Vale? Así voy metiendo contenido Y es algo distinto También te digo ¿Cuántos de vosotros Sois mejor Que la gran mayoría de aquí? Ya más seguro yo Que muchos ¿Vale? Porque aquí te ponen Uno que es esmeralda Diamante Y dices No Tú que estás viendo Esto Eres oro Eres mucho mejor Que esto Vale Esto es PC Vale Un prefer de mierda Ya eso me hace indicar A ver Yo creo que no va a ser Más de platino Vale Va a ser Un clutch Por Me imagino ¿No? Bueno No tiene por qué Vale Se mueve bastante mal Hace un fast pick Bastante raro Madre mía ¿Qué es esto? Tío Wow Literalmente Esto es Esto es Esto es Esto es Oro Yo creo O sea Solamente Como ha disparado De sin mover Absolutamente la mira Es decir Lo único que ha hecho Ha sido disparar Y moverse Voy a poner que esto es oro Y suerte La verdad Platino En fin La vida La vida de esto ¿Ves? Mira El 50% de la gente Ha dicho que es plata Vale A ver este Haz a mi playa Vale Mira Es solamente Porque como está defendiendo Este caíz Esto es plata ¿Esto qué es? Es consola Esto es Xbox Esto va a ser Plata como mucho Plata oro ¿Vale? Porque con la defensa Que tiene hecha aquí Este tío aquí Defendiendo por la carísima Se va a piquear Nah Esto es plata oro La verdad Lo entiendo yo Plata oro Como mucho Como mucho Lo tiene abajo a la derecha O es el caíz Y se está moviendo Nah Es fíjate como tiene la defensa Son Son horribles tío Es que no piquean nada Mira esto Está piqueando con la frente Qué barbaridad Qué barbaridad tío Se mata Qué barbaridad Qué susto tío Qué barbaro Qué locura Lo he dicho Va a poner plata Vaya Va a poner algo Efectivamente Plata Es que vaya tela Ay Dios mío Sí Un 9% Dijo que es esmeralda Bueno Un poco trolling La gente Digo Qué barbaridad tío Es que vendría Solamente por ver Cómo sumo ven y tal Igual que esto Mira esta mira de mierda Que han puesto aquí O la defensa Que hayan hecho Este tío No es más de oro Sabéis Eso sí No es más de oro Real Luego el tema Rack 2.0 Igual este tío Esmeralda Sabes No sale Qué está haciendo El pobre Ahora con un fuse Vale Lo he dicho No creo que sea Más de Oro Oro Platino Como mucho Oro Yo diría oro Esto Es que esto Vaya pochada Es que mira la mira Esa tío Voy a poner Que este tío Es oro La verdad Plata Me lo imaginaba La verdad Me lo imaginaba Sí Bastante obvio En esa pena Vale Siguiente Una jing Esto es xbox Apunta al suelo Madre mía El otro Se le va el record Para arriba Pese a que apunta A los pies Madre mía Esto Pues yo creo que esto Va a ser bronce Plata Entre tú y yo Esto es xbox Hemos dicho ¿Verdad? Sí 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 Está el guarden tirado Lo que sea Cada que haya disparado Es como piquea Pues sí Bronce Plata La verdad Entre tú y yo Le va a pegar El marco A ver Baiteo Que no Baiteo A nadie Bueno Pues parece ser que sí Que las ha biteado ellos Hostia Qué barbaridad Nada Esto va a ser Contra el clip Tío Uff Esto ha durado Un cojón y medio Qué barbaridad Y me ha cogido el seda Tú A ver Esto ha perdido la gente Bronce va a ser esto Dejete Mira el recoil Que no tiene las armas Tío en control Que barbaridad O sea Porque el tío no controla el recoil Y no se le mueve el arma ¿Sabes? Mira esto Madre mía Bronce Bronce Plata Ahora para el diamante Digo sí Mis cojones Nada Bronce Plata Lo tiene delante Nada Contra la calma No hay Se puede plantar Estando ahí Tío No creo ¿No? Mira Madre mía Qué malos que son Qué barbaridad Esto seguramente sea un bronce 100% Bronce Vamos Me lo juego a lo que tú quieras Eh Perdón Vale Efectivamente las bronces Acá está pillado tú Ni se lo esperaba el juego Que aceptara esto así La primera Pues efectivamente Qué barbaridad Tú aceptaste 4 de 10 Hombre A ver amigo Es que si me pones todo eso Pues qué querés yo le haga O sea Entre tú y yo Mira vamos a hacerlo Del tirio O sea De uno Vamos a jugar otra vez Vamos a hacerlo de nuevo Venga Así O sea Vamos a ver este pequeño clip Desde acá Vale Está bastante bien Además cuenta bastante bien O sea Cuenta bastante bien Las balas Es decir Sabes cuántos tiros O cuántos tiros Puede soportar Un operador Bueno Ahí ya Se me ha caído un poquito Ahora vamos a ir rápido O sea Un vistazo Fish fast Fish fast Fish fast Ronda rápida Vale Lo tiene detrás Solamente no lo sabe Porque es más que normal Tiene ningún tipo de información Vale Dice que una bomba Ha sido Tío Lo de los Ponsos Esto es una locura Vale Vamos a poner que este tío Es platino Por ejemplo Y esto es oro Vale Bueno No se movía mal Igualmente un tío Aunque ha fallado palitas y tal Tenía cositas muy buenas Eso hay que decirlo Vale Bastante bien Bastante limpio Un poco Un poco Extraño Un poco Kamikaze La verdad Que siga picando eso ahí El fast pick El primero ha sido bien Luego ya un poco Bastante absurdo Vale Tiene un C4 ¿Verdad? Sí Pues han tenido un C4 Y se le han explotado el aire Según parece Pues nada Que siguen asomándose los tíos Esto es PC ¿Verdad? Sí Vamos a poner que este tío Es Vamos a poner que es esmeralda Como mucho Si no Esmeralda Incluso platino Venga va Esmeralda Perfecto Venga Vamos Vamos Siguiente Next Ronda rápida Ronda rápida Me sale la voz de hombre Gente Oye muy bien Muy bien Aquí hay Veo cositas Veo cositas Aquí ya Si o si Más de Esmeralda Sí Bastante bien Controla muy bien Veis que siempre está apuntando A la altura de la cabeza Voy a poner Diamantes Porque el diamante es bastante sencillo En este aspecto Vale Efectivamente Venga Llevamos 2 de 3 Muy bien Vale Esto es consola Esto es Playstation Playstation Bueno Esto es solamente por eso Esto es un rango Pocho Oye Te meto una cosa Pedazo de jugada Pese a que el rango sea bastante pocho Es una jugada increíble Es decir Ya pone que es oro Pero el tío juega muy bien Lo he dicho O sea Bueno Al menos el tío juega muy bien No perdona La jugada ha sido increíble O sea La jugada es muy bonita Vale Llevamos 3 de 4 Creo No 2 de 3 3 de 4 Sí Vale Venga Next Vale Te va a traer agresivo Dale 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 Esto es PC Bueno Se ha ido a tomar por saco Guau Aquí no puedo ver demasiado Dentro Tú y yo ¿Qué es esto tío? Voy a poner platino La verdad Pero no tengo nada de información ¿Plata? Pues no El chaval se mueve bastante mejor que plata Y hace más que plata La verdad en ese aspecto Vale ¿Esto qué es? ¿Esto mete? Que bien Que limpio eso Que fresco tío Vale El tío sabe piquear Donde se tiene que piquear Eso da puntitos Como veis Siempre a la altura de la cabeza Todos los ángulos que va cogiendo Uy es verdad Cuando veis que tenía 1,5 Monti-morto Ahí está el leano Hostia Vale Se mueve bastante bien el tío Aprovecha habilidades Para irse para otro lado Efectivamente Oye Muy bien el tío Muy muy bien La verdad No necesito ver nada más Voy a poner aquí una esmeralda Efectivamente Bien amigo Bien Es que lo he dicho En vez de por un par de cosillas Que se ve y tal Es que al final Todo va por rango Gente O sea Los platas hacen siempre lo mismo Los bruntas hacen siempre lo mismo Platinas hacen lo mismo Tal Cuando una persona sabe jugar Se nota Vale Bueno La verdad es que esto ¿Ya está eso ha sido? Ah no Digo porque no había visto nada La verdad Pero esto es que me di aquí ¿Se me ha dado la jugada? ¿O qué pasa? Esto es muy pocho ¿Esto qué es? ¿Consola? ¿Pc? ¿A poner Platino? Puede ser un bronce Es que tampoco No se ha visto nada Tío No se ha visto nada ¿Qué barbaridad? ¿Dos minutos de clip? No lo va a ver ni su padre Realmente digo ¿Dos minutos? Que va Que va Que va Esto digo Es que lo que ha pasado Es como super delante Y dispara Pues ya me voy a contar ¿Sabes? Vale Ha quedado su altar Se ha quedado con toda la gana El pobre Eh... Mira solamente por esto Acaba de hacer Champion esta vez Pero esto acaba de ser champion Madre mía Que esto es champion Esto no se lo cree ni él Vaya busteado de los cojones Esto Que barbaridad Bueno si No Coméis si queréis De que vuelves a base Que barbaridad Nada Fue separación entera Que barbaridad Eh... Muy lento Hostia Madre mía Que barbaridad Vale Esto va a ser rango bajo En plan Plata Bronce Como mucho Se lo pone delante Venga va Siguiente Dex 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 Esto Nah Esto va a ser plata Bronce El otro Está allí Vale Venga Siguiente Next Vamos 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 Pipi 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 Buen timing La verdad Que timing ha tenido Eh Nah Voy a poner plata Platino Mis cojones La verdad Aquí es que te meten Como quieren La verdad Que te meten Como quieren Claro Te ven con un gafo Y dice No, no Este tonto Vamos a engañarlo Típico mirón Vale Algo normal Desde aquí A ver Ya de primera Con el tema del ángulo Se ve que no es rango bajo Si no ha hecho nada Ya Pero ese tipo de cosas No se suele hacer Rango bajo Y no se suele hacer Eh No se suele mover Así como se ha movido ¿Sabéis? Al final son detallitos Lo hace para meter El dron por aquí Me ha vuelto Bastante estudiado Siempre hace lo mismo Necesitamos uno más Para probar ¿No? Para conseguir 5.000 De 10.000 puntos Vale Bastante Ha salido Eh Le han tirado 12.4 O sea Por la cara ¿Por qué han dejado Tan vendido aquello? Bueno Pues si la que podías Poder pasar ¿No? Vale Bastante bien Aquí voy a ponerte Yo Voy a poner el diamante Diamante Efectivamente Vale Ya está Lo hemos hecho Amigos Hemos hecho Dos rondas como tal La primera creo que ha sido 3 de 10 Una estafada padre Y aquí 5 de 10 Me hace lo mismo ¿Vale? Antes trabamos más puntos Y acertabas Aunque sea A un rango de diferencia Ahora ya no se como parece Mi gente Sin más Un placer Y vinculen Por la carísima Y puntúen Positivamente En el videito ¿Vale? Like arriba Y comenten Por supuesto Comenten Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo No te preocupes No te preocupes